El lejano dolor de cosas viejas Me despierta la palabra incierta del ayer mejor Paisajito de suyo se dio olvido Con tu ruido de sapos y el zanjo Y en la fiesta quietud de aquella puerta La mano blanca y puerta que fue en aldabón Llamar los dormidos detalles Que sueñan en una tarjeta postal Volcando su harina en la calle Nos hace la luna su vieja señal La casa del patio querido La gente sencilla y el viejo rosal Me devuelven el barrio perdido Como una amarilla tarjeta postal Dos caminos abiertos entre berros Con vecinos charlando en un portón Y los grisos moviendo sus encerros Son recuerdos que regresan lerdo con el acordeón Paisajito de suyo que sueñoro Con el lloro pequeño de este vals En la esquina brumosa que no existe Tu voz pequeña y triste Tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar Llamar los dormidos detalles Que sueñan en una tarjeta postal Volcando su harina en una tarjeta postal Con la tarjeta postal Con la tarjeta postal Volcando su harina en una tarjeta postal Con la tarjeta postal Con la tarjeta postal